Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a ver este chismecito que me pasaron. Es de una chica que le pasó lo que ya hemos visto en otros chismes, como en dos o tres chismes, si te hemos visto, se equivocó a la hora de hacer una transferencia. Y este, pues vamos a ver. Al parecer la chica que recibió el dinero no se ha negado a pagárselo. Simplemente que se acaba de parir y le hicieron cesárea. Entonces no puede salir, pero ahí tiene su dinero. Vamos a ver el chismecito. No es necesario opinar o hacer un mal comentario. Únicamente que no les pase lo que a mí. Cometí enorme error en depositar un dinero que era para mi mamá. Le comenté para hablar de la situación y esta fue su respuesta. Venecia Muñiz. Esto tiene más de un mes. Buenas noches. Ya tuve acceso a la cuenta. Ahí está tu dinero todavía. Solo para evitar malos entendidos, la cuenta está bloqueada. Si gustas, puedes ir a sacarlo. En 10 días te lo dan. Hola Venecia, buenos días. Qué padre y qué bueno, mil gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo será el movimiento? Tengo que ir al banco o con alguna clave. Hola, sí. Déjame checo. Buenas tardes, Venecia. Buenas noches, te dejé WhatsApp. Buenas tardes, Venecia. ¿A qué hora nos podemos poner de acuerdo? ¿Me puedes contestar, por favor? Ya no sé ni qué decirte. Esperé hasta este día esperando respuesta. Aquí está mi número de tarjeta. BBVA. Creo que me entiende perfectamente que si fuera su dinero, lo quisiera de regreso. Gracias, Venecia. No traigo cel, Victoria. No sabía, Venecia. La semana pasada me dijiste que esta. ¿Me puedes enviar un mensaje por aquí? Por eso no contestaba. Es que no tengo cel. Se quedó abierto el Facebook. ¿Otra semana? Me puedes depositar o transferir a mi cuenta. Ya que tengas tiempos de ir al banco, el dinero sigue ahí. Pásame una cuenta y cuando vaya te lo paso. ¿Cuándo vas a ir? Necesito el dinero porque no me depositas. Dame una fecha exacta. Me molesta mucho estar mande y mande mensaje. No te diría nada si me dieras con exactitud fecha o algo. Es que, Victoria, yo te dije que esa cuenta ya no la usaba. Tengo que ir a Bancomer. Yo estoy recién aliviada. No solo es cuestión de que tú digas, ahora te estoy contestando y el error no fue mío. Tampoco te pongas en tu plan. Si fuera otra te diría... No, porque hay comprobante. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿se te vea justo que esa fuera una respuesta? Siempre lo malinterpretas. ¿Cuál plan, Venecia? Si te escribo y no respondes, no tienes celular, ok. Puedes mandar mensaje, pero no dices nada. Encima te molesta siempre. No me pongo en ningún plan. Como te dije y te repito, no te estoy pidiendo... No me molesto, neta. Solo que ahorita sí ando súper saturada. Saturada. Tengo otra bebé y pues mi bebecito. Entonces tengo... No es solo ir. Porque ¿dónde dejo a los dos? Por eso te comento. No porque me quiera quedar algo que no es mío. Si no, pues no te hubiera avisado que ahí estaba. Yo sé que no. De buena fe me mandaste el mensaje después de... Y no pienso para nada eso. De lo contrario te lo diría. Lo único que me molesta es que no me des fecha o me digas algo con exactitud. Así ni siquiera te escribo. Solo espero y listo. Aquí está mi número nuevamente. BBVA. La otra semana me toca la renta. Espero contar con ese dinero para decirle a la persona si puede esperarme. No te voy a mandar nada. Confío en ti. Que pases buena tarde. Venecia. ¿Qué onda? Quiero mi dinero. Mañana me toca la renta. Ya no te puedo esperar. No he ido al banco. ¿Andas en Monclova? O algún familiar tuyo que vaya con mi autorización. No he tenido tiempo de ir. Dará la vuelta de Oquis. Porque tienes que ir personalmente. Ya pregunté. El gerente me lo dijo. No estoy en Monclova. Depósitame un Oxxo o transferencia por favor. Ya que tengas tiempo de ir, lo sacas. ¿De dónde te lo deposito? Yo no estoy trabajando por lo de mi bebé. Por eso quiero que lo saques de la cuenta. Ahí está tu dinero. Entonces, ¿por qué me dices que el lunes? Si no tenías pensado ir, ni avisarme nada. Apenas tuve celo hoy. Si te dije el lunes fue porque acomodé mis horarios, pero no se me dio. Apenas me estoy acomodando a mi bebé y otra niña. Kinder y eso. Si ocupas tu dinero, lo sé. Es tuyo, no mío. Pero yo no he tenido chanza. En buena holán. Holán. Plan. Puedes mandar a alguien a depositarlo. Estarías en la misma posición que yo. Ya me porté de la mejor manera posible. Yo también, Victoria. Te repito, si fuera otra. ¿Sabes qué? Muy tu pedo. Eso no llegó a mi cuenta y ya. Pero te dije, sí, ahí está. En la cuenta. Yo no voy a descuidar a mi bebé y niña por ir. Ni por trabajar lo he hecho. Y tengo que ir porque ocupo la cuenta. Tu dinero ahí está. Pero tampoco me digas. Ve, depósitalo. Los ocupo ya. Si fue error de depositar. Está bien. No fue tu culpa. Pero tampoco mía. Y bueno, pues como vimos, Victoria hizo la publicación. Y Venecia, pues le comentó. Victoria, ya te dije que tu dinero ahí está. Si yo quisiera quedármelo fácil, te digo, no está. Tienes familia que venga a mi casa, te paso dirección. Error mío no fue. Sino tuyo. Y te dije, ahí está. Si fuera otra persona, me hiciera mensa y te digo, no llegó. O que pasen por la tarjeta y retiren. Gracias, no necesito. A ver, chicas. Están con ganas de opinar y todo. El dinero de ella ahí está. Si fuera otra persona, Victoria, te dejaré en peor. Yo pude haber sido abusona contigo por lo de la tanda de extensiones y lo sabes. Y sin embargo, ¿me exhibes a mí así? ¿Cuánto te esperé yo para los pagos? Fuiste a hablar hasta con Sandy de que ella te diera ese dinero cuando el dinero se fue a mi cuenta. Y te lo dije. ¿Ahora exhibirme así, diciendo que yo tengo tu dinero? Tiempo no tengo. No he ni regresado a trabajar. Y quienes dicen que le cuiden a sus niños. A ver si ustedes aliviándose, hacen de todo. Tu dinero ahí está. Ahora me das la cara para todo esto en persona y se acabó el pedo. Deja provecho la quemada y te quemo. Yo también debí haberlo hecho por incumplida. Y no lo hice. Me dejaste con tanda botada y yo di esos pagos. Porque tú dijiste que era segura. Rápido el tiempo y te las pondrás. Buenas tardes. Vengo en carretera para Monclova. Llegando realizo el depósito Venecia. Hola, ¿sí está bien? Hola, Lita. Te encargo mi pago de la tanda. Hola, linda. No, hombre. Es lo que les digo, mi chaval. Antes de quemar a alguien. Primero fíjense si no tienen cola que les pisen. Porque miren nada más. Ya le sacó los trapitos al sol esta también. Ella exhibiéndola porque dice que no le ha devuelto ese dinero que tiene ahí. Y le sale con que tú también me quedaste a deberlo de la tanda. O sea, ¿cuánto tiempo te esperé? Y yo no te anduve exhibiendo ahí en el Face de que tú no me pagabas. Y mira nada más. Tú sí me andas exhibiendo cuando el dinero yo no te he dicho que no te lo voy a dar, ¿verdad? O sea, no es por nada. A lo mejor, ¿verdad? O sea, a lo mejor, a lo mejor lo está haciendo porque así como ella le quedó de ver la tanda, ¿verdad? Que le esperó un buen, así ha de decir, ah, pues me hiciste esperar lo de la tanda. Pues ahora tú espera tu dinero. A lo mejor, ¿verdad? O sea, ese es un pensamiento que yo tengo. Ya saben cómo tengo la mente de cochambrosa. Porque pues ya está llevando a su niña al kinder, dice. Que ya se anda acoplando ahí. Y este... A lo mejor... Pero quién sabe, no sabemos. No anden juzgando, chicas. Esto no está bien. Este... Ella sabrá por qué no ha podido hacer el movimiento de devolverle su dinero. Nada más ella sabe. Pero pues su dinero ahí está. No sé ustedes qué opinen. Ahí les dejo el chismecito.